Yo no sé si tú me quieres, pero mi verdad me viene Porque yo, te quiero para mí solita No quiero sufrir a la empresa, pero yo sí te empieza Porque yo, te quiero para mí solita Y en la vida, me siento aquí Y en la vida, me mira, doy a la cara Para resolver detる Hola, Haberte una boca me duele Y en la vidaandan sobre el mando Y con esa un luna, si puedo catedral Porque me viene por leads miedo por mí He fundamentalmente y Ronald, quien está bien Entra el día de chamar de los clientes Creo que yo, te quiero para mí solita y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.